Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, yo vengo con la noticia un poco atrasado, pero vengo con la noticia que es la noticia que estábamos muchos esperando, que es el nuevo encuentro de Hirachi dentro de Pokémon GO, en la nueva versión de 0.145, que solamente ha sido liberada por ahora para Android y no para iPhone, siempre sucede lo mismo, siempre es primero liberada para Android y luego para iOS, es totalmente normal. Y vamos a repasar un poco lo que dice nuestra página, para mí, la oficial es la mejor Pokémon GO Hub, que obviamente en inglés, no en español, porque en español está más atrasada que los cañones, así que tiene que ser en inglés porque es la información más fresca que hay. Y dice, bueno, vamos a leer un poco, porque la verdad que yo también he estado leyendo esto, pero prefiero mostrarles la página y leérselos desde acá, para que entendamos un poco lo que quieren transmitir a ellos y que son bastante profesionales con lo que hacen y me gusta bastante. Se agregaron dos nuevos movimientos, que es Charm Fairy, es un ataque rápido, y un ataque de carga que se llama Giga Impact, que es normal, y es de carga. Y solamente, bueno, en este momento obviamente el parche solamente está en el Apple Store, o sea, en el Samsung, en el Play Store, así que solamente Android va a tener esta actualización, como ya lo dije al comienzo. Ya hay bastantes especulaciones de cómo va a aparecer Hirachi en el juego, pero lo más probable es que aparezca como investigación, o sea, eso es lo más probable. Ahora, esto no es algo que Mi Antic todavía haya dicho, porque no lo ha dicho, pero yo creo que va a aparecer como investigación, o sea, de la semana. Así que vayan juntando sus investigaciones, o aprovechen de juntar para que cuando salga lo tengan inmediatamente, o si quieren vayan de a poco y júntenlo de a poco como ustedes sean. Ahora, hay varias cosas que se han metido dentro del juego, acerca de Hirachi, que todavía están aquí, que son estas de acá, que son A de BBBG Pokémon, Embroid Sings, Embroid Live, Wake Up Hirachi, y todas estas cosas tienen que ver con Hirachi, que todavía no sabemos mucho al respecto, porque no hay nada, y no se ha pronunciado ni más que de lo que ha dicho en el juego nada más, que es algo muy básico. Como siempre, todo esto son cosas que se especulan dentro del juego, obviamente, y son cosas que uno todavía no sabe. Pero son cosas interesantes que ya sabemos que están ahí y que van a aparecer. Y aquí, bueno, un poco, Pokémon Hub habla un poco sobre el ataque Fairy que se va a meter, que es el ataque rápido, que ya hablamos acá, que es Charm. Y hable un poco sobre este movimiento, pero déjenme leer un poquito para ver y contarles a ustedes qué es lo que está pasando. Entonces dice más que todo que este momento exclusivo, o sea, no es exclusivo, pero este momento que se agrega, realmente vendría a mejorar muchísimo a los Pokémon de tipo Hada con este ataque, así que vendría a ser genial, honestamente. Y acá nos da una lista de Pokémon tipo Hada que tendrían en movimiento, que es Toqueteat, Granbull, Raltz, Kirila, Plus, Minium, Illuminous, Ludix, Latias, Cherisa, Lumpium y bla bla bla, ok. Porque es Charm, que es el ataque que van a aprender estos acá. No sé si todos estos son tipo Hada, pero sí aprenderían, no son tipo Hada obviamente todos, pero aprenderían este movimiento que está aquí. Ah, no, 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 me estoy equivocando, ojo, me estoy equivocando. No, no, sí, en realidad estoy bien, estoy bien en lo que estoy diciendo, o sea, estos son los Pokémon que podrían tener este ataque, y estos son los Pokémon que podrían tener el ataque Charm, Giga Impact, por el otro lado, ok. Y después de eso tenemos eventos, tenemos algo que se incluye también que todavía no está claro, porque no, como vuelvo a decir, no hay nada muy claro, pero ya está en el código, y lo van a liberar ahora, o sea, siempre estuvo en el código, lo van a liberar ahora. Que es Special Frame, que ellos dicen que es una imagen de las insignias, de atrás, ok. A Dedicated Sprite, que es un Sprite dedicado, con un icono de insignia. Several Things Attached, que es Probable Years Attending to the Event. Esto es como un probable, algo que se va a agregar como para el evento final de año. O sea, que ya lo están incluyendo, pero va a ser para eso. Several Images Attached to, dice que estos son varias imágenes agregadas a, y también tiene que ver probablemente con el tema de fin de año y los nuevos logos. Several Lines of Texts, o sea, de texto, que son hartas líneas de texto que se han agregado. Que probablemente sean cosas que van a explicar cosas. Y bueno, y más que todo, eso es como lo que se ha agregado y las cosas como más importantes. Y bueno, acá se comenta algo que es bastante bizarro, de que Snorlax generó un problema en la sincronización de la aventura. Que fue confirmado por Niantic, obviamente. Y las tres bolas para poder capturarlo a este de acá. O sea, para poder capturar a Snorlax. Pero que era una captura asegurada igual. Y dice que ya lo arreglaron, así que bueno, que ya fue arreglado. Pero bueno, eso estuvo sucediendo. Así que más que todo es eso, la información de esta noticia. Es bastante curioso, bastante bueno saber que Itachi llega al juego. Y realmente, honestamente, creo que podría ser un buen Pokémon. No sé todavía qué espero de él, pero siento que es algo bueno y algo nuevo. Así que nada, hijos. Más que todo es esa la noticia. Los veo pronto. Cuídense y los quiero. Cuídense. 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 Cuídense.